Federico Vilar, uno de los máximos exponentes del estilo de los porteros de área. ¿Qué es lo mejor de ser portero de área? Bueno, yo creo que una de las cosas que me gustan y que se disfrutan es estar siempre en ese límite entre el éxito y el fracaso constantemente, en que tenés que intentar siempre la perfección, porque así lo requiere la posición. Es un puesto difícil, complejo, pero esa adrenalina que te mantiene alerta constantemente lo hace muy agradable. ¿Por qué no hay muchos porteros de área? Bueno, porque el fútbol ha ido evolucionando hacia otra forma de juego, donde evidentemente en todo el mundo la mayor repercusión se tiene desde el fútbol de Europa, entonces se copia más al estilo europeo, donde son arqueros más sobrios, más fuertes y más especulativos también. Entonces, el portero de área, que normalmente son los surgidos de Latinoamérica, me parece que con el paso del tiempo se han perdido un poco. ¿Cómo te recuperas ante un error? Y bueno, es tratar de pensar siempre en la siguiente jugada. Más allá de lo que pasó con anterioridad, de estar enfocado en el juego constantemente. A veces duro, porque hay momentos donde se comete un error que se convierte en gol, y bueno, digamos que es un golpe duro para el arquero. Pero una de las claves es tratar de revertir eso, que se haga cáscara enseguida, y que constantemente estés pensando en la siguiente jugada. ¿Qué se necesita para ser un portero de área? Bueno, yo creo que el portero en sí requiere de una gran personalidad para afrontar todas estas situaciones que te mencionaba, que es de estar siempre en el ojo del huracán, digamos. Y bueno, más que nada el arquero de área, me parece que debe ser una persona que esté dispuesta a solucionar errores constantemente, a estar alerta, a estar atento, a entender el juego, a estar pensando en lo que puede llegar a suceder, tratar de ser intuitivo en el juego. ¿Para qué? Para manejar precisamente todo el área y ser preciso en cada intervención. ¿Qué es la intuición? Lo relaciono con el conocimiento del juego. Es el saber qué está sucediendo en el partido y conocer también las virtudes del rival, como así también las propias, las de tus compañeros y también los defectos. Es decir, tratar de tener un conocimiento amplio de lo que es el juego para entender qué jugada puede llegar a suceder en determinado momento y ahí poder intervenir. ¿Quién te formó como portero y qué fue lo que más le aprendiste? Bueno, yo tuve un gran formador en mis inicios en Boca Juniors en las Fuerzas Básicas que fue Rubén Omar Sánchez, un ex sarjero de Boca, una gran persona que nos pulió a mí y a mis compañeros en muchos aspectos, pero que también nos daba la palabra precisa para dejarnos ser y para que nosotros intentemos en todo momento ser únicos. O sea, él tenía las formas de entrenarnos, pero nos decía que principalmente el que tenía que entrar al campo de juego y el que tenía que tomar las decisiones era uno mismo. Entonces creo que ahí es una cuestión muy importante. ¿Qué nos puedes decir de Orlando Gatti? Bueno, de él no fue mi formador, pero yo aprendí viéndolo a él y queriendo ser como él. Él es mi máximo ídolo, entonces sí, aprendí mucho de él, pero de verlo, de tratar de entender su forma de juego. Creo que es el mejor arquero de la historia, un revolucionario del puesto, con un gran conocimiento del juego que me parece que la manera que se involucraba en el juego colectivo lo hizo único. ¿Alguna vez conociste a Gatti? Sí, tuve la posibilidad de conocerlo hace algunos años atrás. Bueno, también tuve la posibilidad de escribir un libro donde hablo de diferentes cuestiones de la portería, del sentimiento de un arquero y de esta línea de porteros que estamos hablando. Entonces tuve la posibilidad de regalarle un libro a él y encontrarme con él. ¿Por qué? Porque gran parte de ese libro refleja a mi entender las formas que él tenía de jugar. Gatti inventó el Cristo o la de Dios y también bajaba el balón a una mano. ¿Qué jugadas te gustan de él? Bueno, son diferentes jugadas pintorescas, pero a mí lo que más me gustó de él es el estilo en general, la forma de vivir el partido, es decir, un arquero que no estaba esperando a que le pateen para poder intervenir o que disparen al arco para poder intervenir, sino que él era un jugador más, tanto a la defensiva como a la ofensiva. Entonces, esa y muchas otras cuestiones más, a mí fue lo que me atrapó. ¿En qué le beneficia al equipo que el portero juegue el área? Bueno, le beneficia que podés tener un equipo que pueda apretar más al rival en su propio campo, porque un arquero que entienda el juego, como le decís, un arquero de área, que sepa jugar adelantado va a poder intervenir en caso de que haya pelotazos largos, es decir, jugar como un libro más. Entonces, te da la posibilidad de que el equipo vaya a presionar y sea mucho más protagonista. Como persona, ¿cómo es un portero de área? Bueno, es una persona atrevida, una persona que quiere sobresalir, y una persona que tiene un gran sentido de la colaboración. Me parece que esos son algunos de los aspectos claves que pueden marcar la personalidad de este tipo de arqueros.